Ya con esta entrevista que usted nos ha concedido, usted a partir de este semestre pasará a la historia frente a lo que es la presidencia del Consejo, porque es para nosotros los palmiranos es grato tener una mujer, porque las mujeres tienen agallas. Y en este momento, en este semestre es donde se define el tema de Acuaviva, doctora Luté. Sí, decirle a los palmiranos que tengan la plena tranquilidad, porque tengo la tranquilidad de que tanto el señor alcalde como los concejales de la ciudad de Palmira no vamos a tomar una decisión que vaya a perjudicar la ciudad de Palmira. Como tú lo has dicho, es un consejo que va a dejar historia, una presidencia que va a dejar historia en el tema de Acuaviva, pero que los palmiranos estén tranquilos, que aspiramos mediante a Dios, vamos a tomar la mejor decisión que nos beneficie a todos. Decirle a los palmiranos que cada palmirano que vive aquí en esta ciudad es un fiscalizador más. Los invitamos para que al lado de ellos podamos tomar una decisión definitivamente que nos beneficie a todos, que nos beneficie a la ciudad de Palmira y que simplemente no dejarlo en manos del señor alcalde y del consejo municipal. Tomar las ideas que tiene la gente de la ciudad de Palmira e invitarlos para que compartamos propuestas muy importantes en el tema de Acuaviva, que es un tema que va a dejar mucho que decir en esta ciudad. Allí, salimos adelante o nos hundimos, como dice el dicho, pero yo aspiro mediante a Dios. Y yo en mi caso personal le quiero decir a la gente de la ciudad de Palmira, una persona que ha bregado hacerse tanto como persona, créanme, señores periodistas, que no va a tomar una decisión a la ligera por cualquier cosa, no. Va a tomar la decisión consciente de lo que pueda pasar en el transcurso de muchos venideros años. Y que yo pertenezco a una organización muy seria que cuando los concejales, tanto Juan Carlos Luna como Luis Luis Martínez, van a tomar una decisión en el consejo municipal. Nosotros en Alternativa Liberal tenemos unos profesionales que nos reunimos y tomamos la mejor decisión, no que le beneficie a la organización, sino que le beneficia a la gente de la ciudad de Palmira. Y quiero decirles un secreto. Por eso hemos repetido tantas veces como concejales de esta sociedad. Por eso Alternativa Liberal ha tenido siempre unas representaciones muy importantes, tanto a nivel municipal, departamental y nacional, porque hemos sido personas responsables con la gente de la ciudad de Palmira. Que de la misma forma como la gente ha depositado ese voto de confianza para que nosotros los representemos a ellos, de la misma forma nosotros hemos sido personas que le hemos correspondido a la gente de la ciudad de Palmira porque hemos tomado decisiones acertadas que beneficien el plenestar de la gente de la ciudad. Muchas gracias doctora.